que hay banda estamos en portillos portillos es uno de los restaurantes más típicos de la ciudad de chicago a ver a ver a ver a ver alto ya no puedo poner de pretexto de que somos nuevos en esto porque este es el vídeo número 17 y al juan del pasado se le sigue olvidando grabar una bienvenida e intro en todos los vídeos pero bueno bienvenidos sean el día de hoy los voy a traer a visitar uno de los restaurantes más característicos de la ciudad de chicago portillos que se especializa en servir comida típica de esta ciudad que a todos nos encanta la historia de este restaurante comienza en 1963 gracias al fundador dick portillo en villapark illinois con el nombre original de the dog house la casa del perro y aunque los comienzos fueron complicados ahora es uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad de los vientos sin más rollo comenzamos el lugar tiene como la similitud a una estación de tren tiene ahí gay free y el que vocea las órdenes se escucha como un megáfono de tren o de que anuncian las salidas o algo así quiero creer yo vamos a empezar con el hot dog que es el portillo esto es tan chiquito menos menos de una de una cuarta tiene pepinillo tiene chilitos y tomate si es este tiene chilito tiene y tomate cebolla otros chilitos yo no soy fan del pepinillo pero así viene así lo voy a probar por ustedes y si no me gusta va a ser por el pepinillo no por otra cosa pero si es el típico no se ve muy apetecible a ver yo sé que no se ve tan rico pero debe estar rico a ver ya les dije yo no soy fan del pepinillo pero me lo voy a comer por ustedes y por dar una un veredicto real de lo que es a ver yo no soy fan del pepinillo pero le da un sabor diferente es una mezcla de sabores distinta la cebolla y el pepinillo aunque no me gusta si le da un buen sabor está muy bueno yo creo que simplemente por la pura experiencia deberías de probarlo pero en sabor yo creo que si le doy del 1 al 5 un 3.5 me gusta en cuestión de presentación a la vista no se ve muy agradable que digamos ya lo vieron yo creo que en presentación del 1 al 5 igual al hot dog portillos que es el típico de aquí le vamos a dar en presentación un 2.5 bueno ya tenemos el veredicto del portillos hot dog ahora nos vamos a ir por el típico beef que es el beef el beef está compuesto por un pan en donde a medias lleva beef carne de res pero el beef se remoja en su propia salsa o el propio jugo del beef esto tiene esta pinta que la verdad a ver no es lo más atractivo visualmente el beef es de mis comidas favoritas de chicago yo a chicago ya había venido en diferentes ocasiones y mi familia siempre me trae a comer porque saben que me gusta comer y el beef es una de las cosas que más me gustan de chicago o sea el otro hot dog no lo había probado pero por la experiencia y si tiene un buen sabor pero este si lo como por placer o sea si es el beef es algo a lo que vuelvo a comer y vuelvo a comer entonces voy a darles mi veredicto de aquí deportillos deportillos yo pienso que tengo unos 10 años que no comía un beef de aquí pero vamos a ver vean como sale el humito es otra cosa esto es de lo más delicioso en cuestión del beef yo le pongo de sabor un 4 fácilmente sabe muy rico y es algo que que no hay equivocación sabes no hay riesgo no hay como de que china que va a saber o sea prácticamente es pan carne de res fileteada finamente en lámina se puede decir y es algo que sabes que va a saber bueno no hay duda o sea no te vas a equivocar si lo comes sabes que va a saber muy bien y en cuestión de presentación le doy un 3.5 porque no se ve tan rico pero si está muy bueno estas son las costillas deportivas la verdad he escuchado muy buenos referencias de ellas nunca las he probado estas definitivamente nunca las había probado pero luego se entiende a ver las costillas algo que me emociona porque yo soy fan de las costillas en cualquier lugar soy fan del barbecue del barbeque refiriéndome a la cocina no específicamente a la salsa a la salsa también me gusta pero el barbecue todo lo que es las costillas todo lo que es este tipo de comida un poquito más típica tejana de austin y todo esto el brisket y estas cosas es algo que a mí me gusta mucho comer entonces las costillas de curtillos tienen buenas referencias vamos a ver qué tal le doy un ojito a ver yo la corte bien feo pero no me juzgue no tengo cuchillo y de hecho para mí cuando sé que una costilla es buena es cuando se deshace sola cuando la puedo cortar con los dedos que solamente la arranco y aquí no está ni siquiera un cuchillo porque no lo necesitas la costilla está suavecita véanse el barbeque el barbeque la costilla se viene sola de lo suavecita que está entonces pues no se diga más es otra cosa el hueso sale limpio no necesitas despegarlo se viene sola la carnita a las costillas en presentación se ven muy ricas desde desde que las abres en presentación le voy a dar un 4.5 en sabor les vamos a poner un 4.5 también están muy buenos la verdad yo pienso que me voy a ir con unos cuantos kilitos de este viaje porque probaré comida y tenemos que probar de toda para darles un buen veredicto pero a ver si no regreso con el azúcar alto o con el colesterol alto pero bueno esto es por ustedes en este momento vamos a probar la famosa malteada de pastel de chocolate la verdad que no tiene cara de de que sea de chocolate yo la pedí de chocolate y esto me dieron supongo que es de chocolate yo la esperaba ver un poquito más café tiene más un color como vainilla o algo así pero bueno no se diga más vamos a probarla si es de chocolate sabe un poquito más como a oreo pero no sé si se equivocaron o no se equivocaron ya ustedes si alguien ha venido aquí a Portillos me dirá si se equivocaron o no se equivocaron muy rica en cuestión de presentación no es como que la puedo juzgar mucho viene en este vasito que es Portillos hot dog beef burgers y ensaladas no sé quién viene aquí a comer ensaladas pero que raros entonces en cuestión de sabor si le voy a dar un 4 el 4 o sea estamos hablando de escala del 1 al 5 si le voy a dar un 4 que rica está está muy bueno pero yo no soy tan fan de lo dulce o sea yo siento que no me la acabaría yo solo esta es una maldeada chiquita estamos hablando de que es de ay no dice cuántas onzas es pero se los pongo aquí yo no me la acabo yo no me la acabaría yo la probé está grande y en cuestión de presentación ya les dije no es como que le pueda poner mucho presentación le voy a dar un 2.5 porque no es como que puedan hacer ellos también la gran cosa con la presentación y bueno en cuestión de precios estamos hablando de que el hot dog que vieron el Portillos el original cuesta 3 dólares con 59 centavos esto más o menos serían 70 pesos mexicanos el beef que fue el lonche o la torta o como le quieran llamar tiene un precio de 6 dólares con 99 centavos o sea prácticamente 7 dólares esto da un total más o menos el peso mexicano como de 140 pesos y el half whiff que nosotros pedimos la mitad del costillar nada más porque nada más lo queremos probar y somos nada más mi hermana y yo tiene un precio de 14 dólares 180 pesos mexicanos la malteada es más cara que el hot dog sorprendentemente la malteada tiene un precio de 4.50 esto más o menos son 90 pesos mexicanos si es costoso pero en general Chicago es costoso Chicago es una ciudad costosa entonces en este tipo de restaurantes con este tipo de adornos con esta experiencia va a ser muy complicado que encuentres un precio como tal accesible o sea está sobre el rango del precio en Estados Unidos la mayoría de los restaurantes tienen esos precios en total pagué 32 dólares con 47 porque pagamos 3.41 dólares de tazas 70 pesos de puro impuesto en total son 33 32.5 dólares aproximadamente que equivalen aproximadamente como a 650 pesos mexicanos 37.47 dólares a mi parecer los precios están van conforme al restaurante no se me hace, no se me hace costoso o sea es costoso pero no se me hace caro para lo que te ofrece, para la experiencia, para el sabor y lo legendario que es este restaurante aquí en Chicago pues eso fue por tíos la verdad en general el restaurante que bonito está adornado te quiere dar una sensación de que estás en los años 50 en Chicago se me figura una estación de tren o una cantina o de ese tipo de lugares donde te hacen sentir que te transportan al pasado en decoración, en presentación y en experiencia general del restaurante Portillos al restaurante le voy a dar un 5 un 5 del 1 al 5 calificación total a Portillos por la experiencia, por el sabor, por la tradición si es un lugar donde si vienen a Chicago no pueden dejar de venir me gustaría haber probado todo pero me da un coma diabético y en general Portillos 10 de 10 a laltre